Bienestar institucional, una experiencia feliz. Las jornadas universitarias se han realizado durante varios años con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y a la formación integral. Esto se da cuando se conciben los eventos como espacios de intervención pedagógica y aula abierta, donde la vida y la educación cobran sentido. Este trabajo es exitoso cuando se hace con... Amor. Responsabilidad. Tenacidad. Inteligencia. Compromiso. Unión. Liderazgo. Alegría. Carisma. Incondicionalidad. Optimismo. Nobleza. Nunca olvides que un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo, porque la clave para que un trabajo sea exitoso es... Articulación. No. 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. ¡Gracias!